Bueno, acá estamos con los tatus. Bueno, bueno, bienvenido, bienvenido, bienvenido a... Gracias. Tú lo haces y tú lo dices. Y tú lo dices. Bueno, acá vamos a comer un guisiño. Tuquito, 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 tuquito. Un tuquiño. Ahora sí, un tuquiño. Bueno, por esto nosotros le decimos guiso, ¿no? Sí, guiso de arroz. Guiso de arroz. Bueno, vinimos acá a la casa de los tatus. Bienvenidos. Unos amigos que conocimos el año pasado. Mirá, ya nos están mimando. Bueno, ¿vamos a comer algo? Vamos arriba. Bueno, son las 1 de la mañana, Pacho. Teníamos que comer con los chicos. Comer, ducharnos y ir a dormir. Sí, ir a dormir. ¿Y qué pasó? Me pintó venir a detectar. No hay límite acá. Ahí lo tenía el otro. Tú lo haces, ya está full. Ahí ya se encontró un... Uh, nos va a sacar las cosas. A ver qué encontró. Una Patricia. ¿Qué encontraste? Tú lo haces. Voy a hacer la tapita de cerveza. Bueno, seguimos. Mirá, salimos tan apurados, ¿no, hijo? Habíamos salido tan apurados que hasta el pantalón. Pasame, hay que tener en el bolsillo. ¿Qué haces, señor? Venían a hacer el pantalón al revés. Sí, dijeron. Vamos, hay que salir a detectar y vamos ya, como sea. Al revés igual. ¿Qué encontraste, Pacho? Un clavo. No, Pacho. Una de la mañana. Y esto es un vicio. ¿Nomero? ¿Qué va a ser chiquete? 47. No sé, lo irá. ¡No! ¿Eh? ¿Será? Sí, 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 hay un choclo. Un anillito. Buena. Primer anillo. Este es plata. Debe ser plata mexicana. Claro. ¿Querés hacer el pincón? ¿Una monedita? ¡Una monedita! Una más. Bueno, acá estuvimos tres horas más o menos laburando en la playa. A full. Y ahora pinta requisa. Requisa. A ver qué encontramos. Vamos a vuelta el bolso. No tiene nada que lo comprometa, ¿no? No. Estacas. Estacas. ¿Esto es un zuncho, eh? Sí, un pulpo le llamamos acá. Pulpo. Tornillo grande. Tornillo grande. Acá tenemos tornillo, clavos, tornillo. Pincita de pilar. Mal. Invisible. Invisible. ¿Cómo le dicen acá? Ondulines. 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 Encendedor. Bueno, acá tiene. Más tornillo. Una llavecita del cofre que no pudimos encontrar. ¿Dónde está? Otro ondulín. ¿El crucifijo está allá? ¿Dónde está? Ahí. Crucifijo. Está bueno este, eh. Es plata, ¿eh? O algo así. Otra llavecita del otro cofre que no encontramos. ¿Esto? Oro 18. Un anillito. ¿Para tres horas? Ciento y pico de peso. Muy buena. Bien. Bueno, acá amanecimos en Piriápolis. Miren cómo bajó el agua. El hombre está acá metido y no le llega ni a las rodillas el agua. Ayer estaba re crecido. Llegaba hasta allá, hasta donde están todas las carpitas armadas. Inclusive acá, mirá. Todas estas piedras era todo agua, agua, agua. Bajó un montón. Y bueno, anoche estuvimos compartiendo ahí con los Tatu, ahí con Cristian y con Mari. Que nos invitaron a la casa ahí a cenar. Y bueno, compartí unos momentos. Después de que nos salimos a detectar, que tuvimos tres horas. Tres horas, tres horas y media ahí detectando. Nada. Nos re gusta y nos re copamos ahí. A los cuatro nos gusta, así que... Estábamos los cuatro ahí tiqui, tiqui, tiqui. ¿Qué, Pacho? ¿Y ahora qué pasó con la espalda? ¿Te doy la espalda? Y el brazo, ¿no? No, sí, el brazo. No lo sentí ayer. Estuvimos tratando de conseguirle alimento balanceado a César. Y bueno, él come el pedigrí adulto. Pero bueno, te lo venden solamente en bolsa de 21 kilos. Y nada, si te venden suelto, te venden solamente el de cachor. Así que ahí estuvimos en una veterinaria, una casa así tipo pet shop. La veterinaria directamente no comercializaba esa marca. Así que estamos tratando de conseguirle el alimento a César. Ahí vino la tía Mari. Le trajo un regalito al César. Mira, mira, mira. Patea. Bueno, acá seguimos hoy lunes. Lunes de trabajo. Porque miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo denuncian lluvia. Mucha lluvia. Así que hoy lunes estamos acá laburando. Y mañana martes, si no llueve, también vamos a estar acá trabajando. Bueno, y acá andamos esperando el atardecer. Acá sentaditos, tomando algo, un mate cocido, unos mates. Y esperando el gran aplauso que se hace acá, famoso en Uruguay. Toda esa gente que está ahí ahora seguramente va a aplaudir el atardecer. Bueno, acá seguimos esperando el aplauso del atardecer. Ya le queda nada, eh. Para que termine de desaparecer el sol. Ahí está el nuevo aplauso, va. Bueno, Pacho, y ahora vamos para lo de los Tatú de nuevo, me parece, ¿no? Sí, ahí me avisó Mari que iba a hacer unas pizzas. Así que tenemos invitación esta noche de nuevo a la casa de nuestros amigos los Tatú. Los Tatú viajeros. A la casa de Mari y Cristian. Así que en un rato vamos para allá, ¿no? Espero, no sé, que ahí vamos. Tengo hambre, hambre, hambre. Bueno, voy a guardar mi tuyo yo en este roperito. Acá va todo lo de baño. Es largo hasta acá. Buena idea, Pacho. Bueno, y hoy nos quedamos a dormir acá, afuera de la casa de los Tatú. Y acá amanecimos. Así que bueno, vamos a desayunar algo. A desayunar la pancita a la mañana. No, el toldo de ruta. ¿Dónde está el toldo? Acá. Voy a soldarle dos tornillos. ¿Qué pasó? Vamos a ver si inventamos otro toldito. ¿Otro toldito? Sí, acá atrás. No, porque no lo usamos mucho. La llevamos acá atrás. Claro. Que es donde más usamos y acá atrás. Y no están al costado. Así que con el mismo de ese vamos a ver si podemos fabricar otro acá. Claro, sí, porque no le da mucho uso. ¿Y el cuadrado? Sí. ¿Y vamos a ver qué sale? A ver qué sale, che. Hay que buscar lo funcional. Este cubrecerco salió espectacular. Mirá, está como nuevo. Y eso que tiene dos años ya. Esto lo compramos en la ferretería. Ah, le hacía la propaganda. ¡Córrase, señor! Qué buenazo que quedó ese toldo, ¿verdad? Quedó espectacular. Quedó buenísimo, ¿no? Muy bueno. Práctico. Funcionar. Muy bueno, gracias. Es justo lo que queríamos, ¿eh? Ahora vos podés estar acá. En esta partecita. Y tener el toldito acá. Muy bueno. Porque el costado... Cuando teníamos acá el costado no lo usábamos mucho. Más que nada también por el tema de las estacas y demás. Que no se puede armar en cualquier lado. Si vos sí tiene que estar en un tipo camping o un lugar medio agreste. Y este no. Este solo estirás y ya te queda armado el toldito. Muy bueno. Pero no lo hicimos solo. A ver. Acá están los tattoos. El tattoo viajero. Chiqui. A ver qué hace. ¿Dónde está Cristian? No, disparó. Se fue el Cristian. Sí, le tenía un poquito de vergüenza en la cámara. Este, Cristian. Acá está Mari. El tattoo viajero. Los chicos están armando acá su motorhome. Ya le queda poco, ¿no? Sí, re poquito. Queda poquito. Ya deseando. En un par de meses ya cruzamos Argentina. Cheto. Los chicos se van para Argentina. Y nosotros no sé cuándo nos vamos. Bueno, acá vino el Cristian. Que se había escapado. No. Dice que fue un buen tornillo. A mí se escapó. No querés salir en la cámara. Bueno, chicos. Un espectáculo quedó. Muchísimas gracias. Quedó muy bueno. Gracias por las ideas. Gracias por los tornillos. Por las máquinas para atornillar. ¿Qué más? Por su tiempo. Por el tiempo. Por su atención. Por su mimo. Por su amistad. Por favor. Estamos en las órdenes. Estamos en las órdenes. Estando acá. Así que bueno. Los chicos ahí estábamos diciendo que con Mari. Que están armando el motorhome. Pronto ya salí de viaje. Sí. No espera nada. Estamos ahí a... A nada. Sí. Dos meses de salir. Y los chicos tienen canal en YouTube también, ¿no? Sí. Y el Instagram también. Tenemos un Instagram. Donde la gente lo puede seguir ahí. El Tatu Viajero. El Tatu Viajero. Sí. Para que vayan a seguir su viaje, su vida. Cuando salgan a viajar ahí. Estamos ahí. Así bueno. Si quieren seguirlo, más que invitados. Gracias chicos. No, gracias a ustedes. Bueno amigos. Ahí estuvimos con Mari. Con Cristian. El toldo quedó un espectáculo. La verdad. Súper funcional. El costado como dijimos no funcionaba. Pero ahora el lado de atrás quedó un espectáculo. Así que bueno. Ya vinimos acá a la costanera. Y pintó ahí. Vamos a comprar dos tortas fritas para comer. Y para tomar algo ahí. Una merienda. Tranqui. Bueno, acá estamos en el puesto de las chicas. ¿Cómo se llama el puesto chicas? Las cuatro. Las cuatro. ¿Por qué las cuatro? Porque ella tiene cuatro hijos y yo también. Ah, ahí está. Y abrimos un cuatro de enero. Y hace cuatro años. Ahí está. Hace cuatro años que tal. O sea, es el cuatro. Sí. O sí. Igual mirá. El año pasado pasamos nosotros y compramos las tortas fritas de acá. Un espectáculo la verdad. Por eso ahora estamos comprando. Bueno, ahí vamos, ¿eh? Con la tortita frita ahí calentita. Con el mate cocido. Ahí está la Pacho. Ahí. Sí, ahí está, mirá. A ver si te pones contenta. Pacho. ¿Listo? ¿Trajiste? ¿Mirá qué traje? Sí. ¿Qué hay? Tortas. ¿O no? A ver. Ay, me entré un pelo en el ojo de la emoción. Sí, tortas. Cheto. No, tortones. Ay, no. Decía ahí a las chicas del puesto que le compramos el año pasado y que ahora volvimos a comprar porque estaban muy buenas. Estaban buenas. Porque hay lugares y lugares. Sí, sí. Estas están buenas. Bueno, amigos. Buenos días por acá. Otro día más acá en Periápolis. Y me voy a hacer unos mandaditos. Y bueno, de paso ya que estaba. Les voy a mostrar ahí un poquito de lo que es acá el centro de Periápolis. Bueno, esta es la rambla de los argentinos. Está muy linda. Ahora hicieron toda esta senda acá como para las bicis. Después, bueno, para caminar. Está buena para andar en roller esto, ¿eh? Vamos a ver si después hacemos una roleada por estos lados. Después, bueno, las palmeritas, todo, que le da el toque. Qué lindo que es Periápolis, ¿eh? Ahí está la playa. Y bueno, enfrente hay muchos hoteles. Lugares para venir a comer. Miren lo que es el color de la arena. Es una locura. Una locura de lindo. Bueno, acá cuando salís del agua, salís de la playa, tenés la duchita acá. La famosa duchita para enjuagarte un poco ahí y seguir camino. Tenemos recuerdos de esta ducha, me parece, con la Pacho. Pero, solo los viajeros entenderán este momento, pero. Anunciaban lluvia para hoy. Pero bueno, nos despertamos y estaba todo nubladito. Y de repente salió el sol ahí. Así que estaba lindo. Picante el sol. La cantidad de palmeras que hay. Y ahora, bueno, la noche le pusieron luces. El año pasado no tenían luces. Este año sí, le pusieron todo en luces ahí al enredadas. Que le dan el toque a la noche y se ve muy lindo. Algo que me hace acordar a, por ejemplo, no sé, a San Martín de los Andes o ahí al sur. Es que cuando vos tocas, pasas la calle ahí y vas a cruzar la calle. Los autos frenan para darte el paso. Está bueno. Bueno, toda esta parte frente a la playa tenés de todo. Heladería, lugares para comprar, artesanía. Un poco de todo, la verdad. Bueno, vamos a ver si podemos hacer el experimento ahí. Mostrarles a ver si frena alguien cuando voy a cruzar la senda peatonal acá. Vamos a esperar que vengan autos, ¿no? Porque si no es fácil cruzar así. Bueno, a ver, por ejemplo, ahí vienen autos. A ver, acá, ¿ves? Te dejan pasar, mirá. Muchachos. Te dejan cruzar ahí. Déjate de hinchar. Clavan los frenos para dejarte pasar. Nada, eso a mí me sorprende. La verdad que me sorprende. Esto no es por nada, pero en Argentina. En Argentina ya te dicen, pasado por arriba, negro. Che, la Pacho me dice porque se me pegan los tonos a mí, ¿viste? Y en una estaba hablando ahí como el uruguayo y ta. Pero bueno, se me pegan. Me acuerdo, una vuelta estábamos allá por el sur de Argentina y estábamos con unos brasileros y estábamos con unos mendocinos también. Y nada, se me pegaban los tonos. Y nada, tenía una mezcla ahí de tonos medio así como portugués con mendocinos medio raros. Pero bueno, no sé a quién más se le pegan los tonos ahí. Está lleno de cosas acá para comprar, digamos. Y ahí vi unas bermudas, ¿cómo se dice? Short. Y ya tengo que renovar el mío, ¿viste? Ya hace... Desde allá, el 2017 creo que lo tengo. Y imagínense, ¿no? La antigüedad que tiene. Y ahí vi uno, estaban lindos, a 250 pesos uruguayos. Y ta. Estaba lindo, estaba barato. Así que no sé, vamos a ver si renovamos lo que tenemos. Ya tiene aeroventilas, todo. Vamos a ver si lo renovamos. Mirá la bici esta, qué linda que está. Tiene... Baterías. Es eléctrica. Allá arriba está el Cerro San Antonio. Ahí hay aerosillas que te suben hasta allá. El año pasado no subimos. Veremos si este año vamos hasta allá arriba. Que bueno, dicen que hay una vista muy linda de acá de Piriápolis. Acá no hay alfombra roja. Acá hay alfombra azul. Que te lleva hacia la playa. Pero qué lindo que es Piriápolis, ¿eh? Qué lindo es Uruguay también. Uruguay, su gente, en el video anterior. Ahí subimos de por qué nos trataban así. Qué habíamos hecho para que nos traten así. Y bueno, nada, uno al recibir tanta amabilidad, tanto amor. No sé, tanto... Que te traten bien, digamos. Bueno, en una como que te sorprende, ¿viste? Entonces vos te preguntás, tipo, qué hicimos nosotros para que nos traten así. Pero... Pero nada, los uruguayos son copados. Son muy copados y siempre te tiran ahí la buena onda. Siempre vamos arriba, gurí, y dale nomás, para adelante. Muy lindo Uruguay, muy lindo. Y vos que estás ahí del otro lado mirando. ¿Qué esperá para suscribirte al canal de Derruta, ok? Vos que estás ahí del otro lado. Comentá ahí, dejá en los comentarios a ver si conocés Piriápolis, si ya viniste para estos lados, qué te pareció. Y nada, y también si vendrías para estos lados. Bueno, ahí ya estamos pegando la vuelta, eh. Aquella es la Rambla de los Argentinos. Todo ahí que les mostré. Y está la Rambla de los Ingleses, en la que estoy ingresando ahora. Esta Rambla de los Ingleses es la que te lleva al puerto. De hecho, nada, súper recomendado que vayan a visitar el puerto de acá de Piriápolis, que está muy lindo. Ahí está la Pacho. Está diciendo que me extrañó. Estirando el brazo así quiere decir que me extrañó mucho. Estaba diciendo que cuando estiré el brazo así es porque me extrañaste mucho. Sí, vamos a ver. ¡Gracias por ver! bueno amigos hemos llegado al final de un nuevo vídeo de ruta ok así que nada nos vamos despidiendo desde acá desde piriápolis desde acá desde la rambla de los ingleses nada si les gustó este vídeo no olviden suscribirse al canal dejen un me gusta compártanlo dejen un comentario hagan lo que quieran ahí pero para que el vídeo menos se mueva así que nada le mandamos un abrazo grande muchas gracias y muchas gracias a todos los que se están sumando así que nada un abrazo nos vemos en el próximo vídeo chau a la aventura a la aventura a la aventura y